Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de una noticia, bueno no, noticia no, de algo que si no significa nada, creo que no significa prácticamente nada, si que no deja de ser curioso, vale He visto esta mañana cuando me he levantado este tweet, este tweet de un organismo que según dice en su descripción es la cuenta oficial de la liga para contenido institucional Es decir, la cuenta de twitter que usa la liga para soltar mensajes importantes y confidenciales, bueno confidenciales no, perdón, importantes y institucionales, esa es la palabra que quería decir, perdón, ¿no? Corporativos, vale, de ahí su propio nombre Me he despertado esta mañana y he visto esto, exclamación, bueno es un AI de información, perdón, es un AI No, no es cierto que la F1 tuvo este domingo más audiencia que la liga como están desinformando algunos La F1 tuvo 653.074 espectadores de media y el Valencia-Barça 776.362 Suma de los dos canales Fake News Datos Cantar, fuente oficial de audiencias, TV residencial Bien Hay muchas cosas por las que esto está mal Pero lo que más gracia me hace es el miedo que se huele Lo primero, efectivamente, han sumado y el número es mayor de la liga TV por Movistar Plus y la liga TV2 por Movistar Plus La suma es mayor que el resultado de Dazón F1 Pero Dazón F1, y esto no estoy al 100% seguro, pero se lo he leído a mucha gente que tiene pinta de que entiende más de esto que yo Dazón F1 no cuenta la cantidad de gente que ve la carrera por su app Yo veo la Fórmula 1 por la app de Dazón Es decir, solamente cuenta, no cuenta ni la app de Dazón ni la app de Movistar Solamente cuenta la gente que lo ve por decodificador en directo Entonces, también os digo, es posible que tampoco esté contando la gente que vea por app el Valencia-Barça Pero a lo que voy, a lo que voy Claramente se huele un poquito el miedo, eh Claramente se huele un poquito el miedo Es decir, esto, por suerte o por desgracia, vale, es una burbuja que se está empezando a inflar con la Fórmula 1 en España Porque pasa, porque por suerte o por desgracia, en este país Para que alguien no vea fútbol, tiene que haber un español que le genere ilusión en otro deporte Y en este momento con Fernando Alonso está pasando No hay ningún factor más fuerte para el marketing que la nostalgia Y Fernando Alonso es nostalgia para muchísima gente La buena carrera de Fernando Alonso y las expectativas que había para este gran premio de Bahrein Hicieron que, no sé si la Fórmula 1 tuvo mayores o menores números exactamente que el fútbol, que el Valencia-Barça Ojito, Valencia-Barça Valencia-Barça es un buen partido Son dos de los cinco equipos más históricos de este país, eh O sea, el Valencia es, aunque está ahora en la mierda, los pobres, mucho ánimo a esa gente del Valencia Es un top 5 histórico del país, sin duda Y el Barça es el segundo, el primer equipo más seguido de España y a nivel internacional y mundial, ¿no? Entonces, no hablamos de un Eibar Girona El cual a nadie le sorprendería que la Fórmula 1 tuviera más audiencia Hablamos de un Valencia-Barça Y además en un horario muy de tranquilito para ver el fútbol Domingo a las 4 de la tarde Y la Fórmula 1, si bien no te puedo decir, no te puedo asegurar en este momento que estaba por delante Sí que estaba a la par Sí que estaba a la par un gran pie en Fórmula 1 Y este tipo de cosas En España No pasaban Desde Eh... Pues el boom de la nosomanía en quizá 2005-2006 Cuando el concepto del entretenimiento y la tele era muy, 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 muy diferente, ¿no? Los números eran más grandes, la Fórmula 1 era abierto Y el fútbol también, prácticamente Pero Eh... Es curioso Es un dato curioso Y creo que hay miedo Y que la liga, porque la clave de todo esto es que la liga de fútbol La liga de Tebas Haga este comunicado totalmente innecesario Porque no tienes por qué salir a desmentir esto Si realmente no sientes un poco de miedo Eh... Solamente refleja Que algo está pasando en este país Algo está pasando que igual nos viene muy bien a los que nos gusta la Fórmula 1 ¿Vale? Porque entra más gente Y a mí eso me viene bien, egoístamente Tengo un canal de YouTube que habla de Fórmula 1 Y aquí donde hablo mucho de Fórmula 1 también Pero claramente habla de miedo Para mí eso es lo más importante, ¿no? Hay un miedo Y la Fórmula 1 Si Fernando Alonso mantiene un coche competitivo durante todo el año Y no hay razones para creer que no lo va a hacer Ojito, eh Ojito, porque la liga puede perder patrocinios Al final todo esto es una competición de audiencias Y una competición de Eh... No queremos perder marcas Vamos a decir que esto es mentira Que tal, tal, tal Pero este tuit Hace mucho más daño a la liga que ayuda Este tuit no ayuda A la credibilidad ni a la imagen de la liga Es un poquito ridículo Salir a lloriquear Porque hayas tenido 50.000 o... O 60.000 espectadores más Que al final es en lo que trata, ¿eh? Porque habla de La F1 tuvo 653.000 O sea, 110.000 más Y hablamos de dos servicios de pago, ¿eh? Hablamos de que Tanto la Fórmula 1 como el fútbol En este país son de pago ya Son de pago Son de pago Una conversación es la repercusión, ¿vale? Yo creo que en repercusión Pero esto no es... No es del todo justo Porque Eh... Los trending topistas de Twitter Creo que desde hace un tiempo A cada uno nos salen diferentes Entonces A mí siempre me salen relacionados con Fórmula 1 Y no sé hasta qué punto esto es verdad Pero Eh... Es verdad que en repercusión Yo creo que este domingo A las 4 de la tarde Tuvo bastante más repercusión El gran premio de Bahrein De Fórmula 1 Que el Valencia-Barça Mi punto de vista Es una pequeña burbuja Hay que reconocerlo Y los que estéis aquí en el chat Y los que estéis viendo esto en YouTube Si lo subo a Fórmula Fons Tenemos que reconocer Que lo que vemos en Twitter Muchas veces Es... Los trending topics Están adaptados a lo que queremos leer Para pinchar ¿Vale? No son los mismos para ti Que para una persona Que solo siga Operación Triunfo ¿Vale? Pero... ¿Se podrá medir? ¿En números? Me atrevería a decir Que hubo más tweets Por usar una fuente de repercusión En la cual podamos incluir A la gente que vio la carrera Por decodificador Por app Y hasta pirata ¿Vale? Yo me atrevería a decir Que hubo más tweets Relativos al GP de Bahrein Que relativos al Valencia-Barça Que... No creo que el fútbol se esté muriendo No creo que la Liga se esté muriendo No creo que tal Creo que esto es más Que la Fórmula 1 Está volviendo a ganar importancia Y habría mucha gente Haciendo doble pantalla Pero... Que es un rival más Para... Para el fútbol Y que... El factor Fernando Alonso Que como le decía antes Es nostalgia pura Para mucha gente Es muy fuerte Y que la Liga Y el fútbol En este país Pues les ha salido Un enemigo correoso Les ha salido Un enemigo correoso Sí que creo Que contra un clásico Una carrera de Fórmula 1 No creo que pudiera ganar Pero contra un partido Que enfrenta A dos De los cinco equipos Más grandes de este país Ha ganado Entonces No sé qué opináis Creo que Es un debate interesante ¿No? Está creciendo tanto La Fórmula en este país Está cayendo el fútbol Que también puede ser También puede ser En general Yo lo he comentado muchas veces Pero los chavales jóvenes Cada vez siguen menos el fútbol Y siguen más otras cosas Ni siquiera te digo la Fórmula 1 Siguen más videojuegos competitivos Ese tipo de cosas Eh El fútbol es el deporte rey Vaya Esto no es No es discutible Pero sí que me parece interesante El Este Esta tendencia ¿No? Esta tendencia de Hostia La Fórmula se está sumando Y sobre todo Que la Liga Desde su Cuenta oficial Para contenido institucional Diga No, 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 no Que esta cifra Que tal Que sumamos estas plataformas Que tal Yo creo Creo Que en la Liga Hay un poco de miedo Creo que en la Liga Hay un poco de miedo Y ya no está solo La amenaza de la Kings League De Piqué Y ese fútbol alternativo Sino que Fernando Alonso Porque No nos engañemos Amigos La temporada esta Puede que no sea Puede que sea Hasta menos emocionante Que la temporada anterior Pero la diferencia es que Este año Fernando Alonso Tiene un coche competitivo Para la mayoría de gente Aunque nosotros lo veamos Con o sin Fernando Alonso La mayoría de gente Se está enganchando Otra vez Por el factor nostálgica Que les trae Fernando Alonso Pero Aquí hay un rival Aquí hay un rival Y creo que Hay miedo Creo que Hay miedo En la Liga Y yo me alegro Que cojones Porque A mi que también me gusta el fútbol Pues me alegro Que tenga competencia Y que no se hable solo De fútbol en este país Y que se hable De Fernando Alonso Yo estas dos últimas semanas Y seguramente Muchos de los que me estáis leyendo Ahora mismo Que estéis viendo esto en Youtube Habréis tenido En vuestro círculo cercano De conocidos Familiares y amigos Que quizá no les interesaba La Fórmula 1 Os han empezado a preguntar Esta semana Oye pero lo de Fernando Alonso Es verdad Que el coche corre Pero no se que Os han empezado a preguntar A mi me ha pasado A mi me ha pasado Y eso no te lo mide Un dato de audiencia Eso no te lo mide Un dato de audiencia No te lo mide El número de 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 espectadores De un decodificado y tal No La sensación en este momento Y la Y el El run run Y lo que se habla En las calles ¿No? Tirando de jerga tradicional Es que la Fórmula 1 Está recuperando terreno En este país No se si va a estallar Al nivel de 2005 2006 Cuando el boom de la ansomanía Seguramente no Y será cuestión de tiempo Y si Fernando se retira En 2-3 años Esto caerá Pero en este momento No hay partido de la liga Que no tenga que mirar De reojo A que hora corre Fernando Alonso Pero este tweet Es claramente miedo Este tweet es miedo Si veis todas las respuestas Es pues Eso El vídeo de que viene el coco De Luis Hamilton Sabéis el vídeo que os digo ¿No? El anuncio mítico De Luis Hamilton De De McLaren De que viene el coco Ese anuncio Es el que define este tweet Un minuto de la所 De la noche Y es el particular Lo que hacemos tanto O nosotros De el hashtag 等一下 De lo que viene el ATP Y es el Warm suelo Me alerta Y el mismoj Instituto de Personal